Hola, soy la hija de Cortés y les doy la bienvenida a Busca de la Verdad. Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Todas las fuerzas de la vieja Europa se han unido en Santa Cruzada para acosar a ese fantasma. El Papa y el Zar, Metternich y Guizot, los radicales franceses y los polizontes alemanes. Así comenzaba Marx en 1848, su manifiesto comunista. Desde entonces han pasado 174 años y las cosas han cambiado, y mucho. Dicho sistema ha logrado, por muy diferentes métodos, propagar sus errores, como la Virgen nos advirtió en 1917, por todo el mundo. Los continuos y repetidos fracasos económicos del sistema comunista, ahí donde se implanta, da fe de sus grandes equivocaciones en dicha materia. Es necesario ser ignorante o cínico para pensar a estas alturas que el sistema económico propuesto por el marxismo funciona y que su fracaso, en todo caso, se debe a variables independientes a éste. Pero los errores de los cuales la Virgen nos alertó van mucho más allá del plano puramente económico. No podemos olvidar que es guiado por la filosofía marxista que Lenin llama a librar la batalla más decidida y despiadada contra el clero y reprimir su resistencia con una crueldad que no olvidarán durante muchas décadas. El Estado soviético ha dirigido a la persecución religiosa más sangrienta, larga y masiva de la historia. Sin embargo, la violencia no basta para transformar una sociedad. Es, a través de leyes inmorales, generalmente rechazadas en sus inicios por los ciudadanos, que logran que poco a poco sus yerros acaben siendo aceptados por una mayoría que, debido al relativismo imperante, difícilmente distingue entre la legalidad y la legitimidad. Veamos las similitudes de estas leyes inmorales entre los países cuya ideología mortalmente opuesta tuvieron en vilo al mundo durante la llamada Guerra Fría. Separación de la Iglesia y el Estado Fue establecida en 1917 en la Unión Soviética A partir de esto, las autoridades, alegando defender los intereses del Estado, reprimieron y persiguieron brutalmente a la religión cristiana. La política marxista-leninista aplicada por el gobierno pasó rápidamente del control a la supresión y de ahí a la eliminación de las creencias religiosas, a tal grado que se cree que el Estado soviético ejecutó un promedio de 12 a 20 millones de personas solo por sus creencias religiosas. Sin embargo, la mayoría de estos fueron, astutamente, acusados de ser miembros subversivos al Estado. A su vez, se implementó una fiera propaganda antirreligiosa y se promovió el ateísmo científico. Estados Unidos lleva la delantera al mundo entero en la promulgación de dicha ley, pues desde su nacimiento como nación en 1776 se estableció la separación iglesia-estado, y si bien esta nación se ha distinguido por su tolerancia a las múltiples denominaciones cristianas, de raíz protestante, su intolerancia a la verdadera religión ha sido evidente. Divorcio. En 1917, el Estado soviético estableció que las actas del Estado fuesen inscritas exclusivamente por las autoridades civiles en los departamentos de inscripción de matrimonios y nacimientos, desconociendo la legitimidad del matrimonio religioso y promulgando, en 1918, el divorcio sin culpa. Prácticamente 50 años después, en 1969, Estados Unidos legalizaba el divorcio sin culpa en el Estado de California. Actualmente, se calcula que un promedio del 45 al 50% de los matrimonios en Estados Unidos acaba en divorcio. Aborto. Fue despenalizado por primera vez por Lenin, en 1920. 53 años después, en 1973, Estados Unidos despenalizaba el aborto con el famoso y engañoso caso de Roe vs. Wade. Homosexualidad. Los bolcheviques legalizaron las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo en 1917. En 1950, en los Estados Unidos, el comunista Harry Hay fundaba la primera organización de derechos de los homosexuales en la historia, llamada Mattachine Society. En 1961, se despenalizaba la homosexualidad en el Estado de Illinois, al que seguirían otros. En 2015, la Corte Suprema de los Estados Unidos legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país, con lo cual se otorgó a dichas parejas la posibilidad de acceder a la adopción, así como a métodos de procreación artificial. Educación. Desde 1917, la educación, antes a cargo de la Iglesia, pasó a ser controlado por el Estado en la Unión Soviética. El marxismo tuvo como uno de sus principales objetivos liberar a la mujer de la esclavitud del hogar, la opresión del matrimonio, el trabajo doméstico y la cría y la educación, incluida la sexual, de los hijos. Por ello, dichas tareas fueron asumidas por el Estado a través de escuelas, viviendas colectivas, hogares de guardia, etc. En 1919, en Hungría, se introdujo por primera vez de la mano de Bellacón la educación sexual para niños en edad preescolar, con el claro propósito de pervertir la inocencia de los niños. Con esto, se aseguraba el declive moral de la sociedad y la destrucción de la familia natural. Sería en los nefandos años 60 que en Estados Unidos se introdujera en las escuelas la perversa educación sexual de la mano del infame comunista Alfred Kinsey, cuyos fraudulentos estudios fueron financiados y ampliamente difundidos por la Fundación Rockefeller, logrando normalizar todo tipo de perversidades sexuales, incluyendo la pedofilia. Estos son solo algunos de los errores que, extendidos por el mundo, están legalizados, exceptuando la pedofilia, en mayor o menor medida. Y es que, parafraseando al santo papa Pío X, podemos definir al comunismo como la suma de todas las herejías. El comunismo tiene en sí los errores del protestantismo, que pone la opinión del hombre por encima de la verdad revelada a la Iglesia. Del liberalismo, que sostiene que el hombre es independiente y no debe obediencia alguna a la autoridad divina. Del evolucionismo, que al afirmar que el hombre es mi simple materia creada al azar, niega su sentido trascendente y rompe con la ley natural. Del marxismo, que afirma que a través de la lucha y el conflicto constante en la sociedad se logra el progreso. Además, el marxismo tiene la facultad de transformar continuamente su discurso a fin de seguir impulsando el conflicto. A dicha filosofía, debemos la lucha de clases, el feminismo, el homosexualismo, la lucha de las minorías, el transgenerismo y la nefanda ideología de género. La falta de valores comunes en la sociedad y los continuos enfrentamientos entre diferentes grupos no son casuales. El marxismo lo que busca a través del conflicto, como lo señaló Hannah Arendt, es la transformación de la propia naturaleza humana. Y esto parecería que están cerca de lograrlo, a través del transhumanismo. En nombre del progreso, la libertad y la dignidad del hombre, nuestra sociedad se ha rebelado contra Dios, contra su ley y aún contra el orden de su creación. El resultado de esta rebelión es tan evidente como atroz. Fuimos advertidos, e independientemente de si se ha realizado o no, como la Virgen lo solicitó, la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón, la mayoría de los fieles hemos ignorado su llamada a la conversión, así como su amorosa solicitud del rezo del Fridario Rosario y la devoción de los cinco sábados primeros de mes. La conversión de la sociedad comienza por la transformación de nuestras familias. Termino con las sabias palabras de Pío XII. Es un mundo total el que hay que rehacer desde los cimientos, de salvaje volverlo humano, de humano volverlo divino, es decir, según el corazón de Dios.